vídeo número 97 de 365 os voy a leer un poquito una noticia que encontré ayer en el portal online expansión que dice así el precio medio del alquiler sube un 84 por ciento en españa sigue así según el último informe de precios publicado por idealista el marketplace inmobiliario del sur de europa el precio medio de la vivienda en alquiler en españa se situó en 14 euros por metro cuadrado por mes en diciembre de 2022 lo que supone una subida anual del 8,4 por ciento y una variación mensual del 1,5 por cien cuatro comunidades comunidades experimentan subidas de dos dígitos las comunidades autónomas donde más ha subido el precio medio de los arrendamientos durante el último año han sido comunidad valenciana con un 15,8 por cien cataluña con un 14,7 por cien baleares con un 14,5 por cien canarias con un 14,2 por cien andalucía con un 9,8 por cien y la comunidad de madrid con 9,6 por cien para todos aquellos que pudieron pensar que con esto de la crisis y no sé qué pues que los precios iban a bajar de precio tararí al final este este mercado responde como prácticamente todos a la cuestión de la oferta y la demanda y obviamente hay mucha más gente buscando pisos y casas para alquilar que pisos y casas para alquilar y por eso están los precios como están y mientras esa relación no se empiece a cambiar no empiece a mirar esto va a seguir siendo así o peor yo lo que quiero es que van a subir aún más durante 2023 sí que hay algunas comunidades donde donde se ha frenado la subida o incluso donde ha bajado pero es que se leído antes allí que en 48 de las provincias españolas ha subido o sea es que es casi pleno para que hablen luego de la españa vaciada que está subiendo todo por todas partes bueno entonces a raíz de esta de esta noticia y de este dato y siendo yo una persona que hace 14 años seguidos que va de alquiler y que ha conseguido descuentos y chollos por decirlo de esta manera muy importantes y que me ha ahorrado miles y miles de euros a lo largo de estos 14 años y siendo yo una persona que por mi trabajo también he ayudado a muchas personas a conseguir contundentes descuentos y chollos también en el mercado del alquiler pues he decidido traeros aquí ocho consejos o trucos como lo queráis llamar para conseguir mejores precios para el alquiler me parece que es un vídeo muy relevante porque la otra cuestión la de comprar vivienda yo creo que es más difícil aún con eso de tener que que poseer el 20 por ciento e incluso el 30 por ciento si contamos ese 10 por ciento de gastos más luego algo para que te quede para vivir para comer del valor de la vivienda antes de comprarla pues ya me dirás tú si realmente tenemos otra opción que no sea ir de alquiler la mayoría de los de los españoles así que vamos allá con este con este vídeo y espero de corazón que os funcione que podáis ahorraros unas pelillas tampoco de verdad no creo que sea correcto menos especial cual cualquier tipo de descuento de rebaja que podamos conseguir en el alquiler de nuestra de nuestra vivienda alguien dirá por 50 euros que me ha ahorrado pues vaya vaya mierda esos un 600 euros al año 600 pavos al año puedes pagar el seguro del coche y alguna que otra cosilla más y a mí no sé a vosotros a mí si me dan los 600 euros los cojo encantadísimo de la vida y si estamos 34 años en una vivienda alquilada por eso nos estamos ahorrando entre 1800 y 2400 euros sólo con esa rebaja de 50 euros al mes así que me parece que vale la pena hacer el esfuerzo por por ahorrar y por bajar el precio del alquiler me las he apuntado para que no se me olvide ninguna el primer consejo es que corráis la voz y que intentéis encontrar una vivienda para alquilar que no esté en el mercado o sea que sea de alguien que tiene una vivienda vacía que le gustaría alquilarla pero que no se atreve a introducirla en el mercado de inmobiliario del alquiler por miedo a que se puedan meter ahí dentro inquilinos no deseados a que no los pueda sacar a que no le paguen a que le destrocen la casa etcétera etcétera o sea decírselo hasta el apuntador a médicos compañeros de trabajo familiares familiares de segunda línea a clientes a todo el mundo oye estoy buscando un alquiler así que si conoces de alguien o si lo quieres ir diciendo por ahí mejor yo en estos casos incluso he llegado a pagar a personas para que me las busquen mira estoy buscando esto si me consigues tú una te daré lo que sea precio que ya vosotros consideréis y la gente se se mueve ahí sí que os podéis ahorrar muchísimo dinero esta es la estrategia que más pasta os puede os puede ahorrar recuerdo el último caso que con un cliente con el que hicimos esta estrategia consiguió una planta baja pequeñita eran 70 metros cuadrados con dos habitaciones y un pequeño patio patio detrás pero la consiguió por 500 euros al mes en ese mismo pueblo donde la consiguió mi cliente con esas características esas viviendas están alquilando por mil mil doscientos euros o sea imaginad el dineral que se ha ahorrado este me parece lo principal lo principal este es el primerísimo que deberíais mover sí o sí número dos no aceptéis nunca el precio de entrada que os dé una inmobiliaria esto en el caso de que el punto número uno no haya funcionado y tengáis que recurrir sí o sí a las inmobiliarias pues ese precio que pone normalmente y lo sé de mano de muchos clientes míos que tienen inmobiliarias ese precio normalmente está por encima de lo que realmente quiere el inquilino es un precio puesto para negociar y normalmente está según lo que me dicen mis clientes un 10 por ciento por encima del precio deseado así que por ahí ya os podéis atrever a negociar de entrada en el punto número 3 en el consejo número 3 su truco número 3 es un poquito delicada y os puede salir mal pero si os sale bien os podéis ahorrar bastante dinero que es que os pongáis de parte de la inmobiliaria normalmente las inmobiliarias cobran pues uno o dos meses o algunas ya bastante más del valor de lo que sería un mes de arrendamiento si el piso o la casa vale cuestan mil euros alquilarla al mes pues la agencia se llevará dos mil o tres mil o mil o más como he dicho como he dicho ya entonces si va si queréis bajar el precio del alquiler estáis bajando también el precio de los honorarios de los agentes inmobiliarios o de la inmobiliaria yo en ese caso lo que he aconsejado lo que probado me ha funcionado es hablar con la inmobiliaria y decirles que vais a respetar sus honorarios puros a base de que consigan hablar con el propietario de la vivienda y que baje un poquito el precio mensual es una jugada muy buena porque si volviendo a esos números redondos el piso vale mil euros y nosotros hablamos con la inmobiliaria les decimos que les vamos a dar esos mil euros a base de que consigan bajar el alquiler a 850 o 900 eso en 10 meses está amortizado y a partir de ahí ya es ahorro puro que tendríamos con esa con ese inmueble con ese alquiler así que esta estrategia puede funcionar o puede puede que no a mí me ha funcionado muchas veces tanto a mí como con mis clientes bien en el punto número 4 descuentos por pagos adelantados esto está claro no si él si el piso o la casa vale mil euros al mes volviendo a usar números redondos nosotros nos ofreceremos a pagar un poco menos pero por adelantado por ejemplo 2.800 euros al trimestre o 5.500 el semestre o si ya nos ofrecemos y tenemos un poco de caja nos ofreceríamos a pagar un año por adelantado por 10.000 ese nos ahorraríamos esos 2.000 euros la el peligro que tiene esto es que os metáis en una casa luego la casa resulte que sea una puta mierda que esté en una comunidad de mierda en un barrio de mierda hay mucho ruido y no queráis quedaros ahí un año y también pues esa esa pérdida de ese colchón pero que a fin y al cabo es un precio es un dinero que vais a acabar gastando así que es con esta opción también he conseguido muchos 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 descuentos porque al propietario del del inmueble le tranquiliza porque el propietario de lo que algo lo que le preocupa son tres cosas no poder sacar a los inquilinos que no les paguen y que le destroce la casa entonces éste de pagar por adelantado cubre el segundo el segundo miedo del propietario de la vivienda en el punto número número 5 está pues conseguir referencias o sea si ya si es la única parte mala que tiene esto es que si no habéis estado de alquiler pues no tenéis nada que hacer pero si ya habéis estado de alquiler en otros sitios volvete a llamar por teléfono y volvete a pedir si os habéis portado bien que por eso hay que hacer las cosas bien siempre chicos pedid unas referencias e intentad que quede muy claro incluso os podéis ofrecer vosotros escribirla yo no escribo te la mando se te parece bien pues será lo que entregaré ya que firme no y que pongan el nombre de apellidos y él y el dni se hace falta y el teléfono sería ideal o sea conseguir que el propietario de la vivienda pueda llamar a tu anterior propietario y que le pueda decir de boca los buenos que habéis sido pues ahí se pueden conseguir descuentos muy grandes pero la cuestión es que en esas referencias tiene tienen que aparecer pues los tres miedos que tiene todo propietario o sea tiene se tiene que decir que no os enquistasteis en ese contrato se tiene que decir que pagasteis siempre de forma puntual se tiene que decir que dejasteis la casa incluso mejor mejor de lo que estaba vale en el consejo número 6 truco número 6 este sí que se puede dar o no y esto ya es una cuestión de que se pueda de que pueda darse esa situación que es que si vais a visitar la casa para 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 ver si os gusta intentad que esté siempre el propietario presente si puede ser para que vea y bien vestidos y bien arreglados es muy educados es muy muy agradables y tal para que le entréis por el ojito al propietario si pudiesen yo creo que muchos propietarios realmente por la tranquilidad de pensar que está metiendo ahí a alguien decente renunciarían a parte de los ingresos que tienen que tendrían que asumir cada que tendrían que ganar cada cada mes así que si puede ser hacerlo así y bien vestidos caray bien vestidos bien arregladitos muy 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 educados y ya está el punto número 7 en el consejo número 7 os diría que regateéis bien y que os atreváis a regatear es que la gente sigue teniendo como una especie de vergüenza a esto no y caray quien no llora no mama y esto de regatear es más viejo que que cagar y es algo que funciona ahora se tiene que hacer bien no hace falta ponerse a leer libros de sobre negociación y sobre persuasión y tal yo en lo que en este caso siempre hago muy fácil para que mis clientes no se hagan la picha un lío sería que recomiendo siempre hacer una un regateo máximo en tres jugadas volviendo números redondos el alquiler vale mil nosotros ofreceremos 850 y nos dirán no por 850 no nosotros ofreceremos 900 no es que no puedo bajar por 900 ahí ya hacemos una oferta final 920 fin ya está no no pasa nada dais la mano y os y el último consejo es el más es el más bruto es el más bestia pero que si funciona os ahorraréis un pastizal si este esto sólo puede funcionar si este es un sitio donde hay un poco de oferta si estáis en un pueblo y queréis un pueblo donde hay tres casas en alquiler pues está jodidos no va a funcionar pero si estáis en una capital una ciudad grande y hay algo de oferta os puede salir muy bien que es lo que pega también es que tendréis que visitar muchos muchos inmuebles por ejemplo aquí tal lo primero lo primero que hay que tener en cuenta es el presupuesto que yo tengo para mi alquiler y diremos que para hacer unos dos nos otra vez que seguro que es menos para la mayoría de vosotros pero pensemos que es mil euros entonces yo lo que voy a hacer va a ser ir a ver casas de 1300 1400 y una vez ahí vais si os gusta la casa a esa casa y presenta es una oferta y la presentáis de 900 la presentáis de bastante menos si dais con una persona que está desesperada de una persona que necesita quitárselo de encima ya que está cansada de recibir a gente de arreglar cada dos por tres la casa de tener a la limpia aquí vais a cantar bingo aquí en este punto os habéis ahorrado una pasta y seguramente podéis entrar a vivir en una casa de puta madre que esté que esté por encima incluso de vuestras de vuestras posibilidades que ojo aquí también lo que podéis hacer es si tienes un presupuesto de mil pues pensar en rebajar esas pretensiones y empezar a presentar ofertas de 800 euros sobre inmuebles de 1.100 1.200 euros esta opción es es buena para aquellos que no que no nos queréis acabar metiendo en cualquier cuchillo hay muchas de esas muchas de las viviendas que normalmente veis por inmobiliarias y que os parece que están fuera de vuestro alcance porque están 400 o 500 euros por encima de lo que vosotros podéis pagar alucinarías cuántas veces realmente se puede llegar a cerrar un acuerdo con estos inmuebles y esto es esto es así y yo con clientes he conseguido auténticas locuras los últimos que llevé eran unos una pareja de novios de valencia eso sí fueron a ver por un 20 y pico 20 y pico viviendas y a cada una de ellas presentaban una oferta de a lo mejor presentaban una oferta del 70 por ciento del precio de entrada en muchas veces que esa es la parte más más fea se llevaban a casa una bordería muy buena de regalos no es perder el tiempo tal de google es colgaban de la inmobiliaria se acababan un poquito pero da igual para lo que nos interesa a nosotros que es conseguir una vivienda que esté bien por el precio que nosotros queríamos este esta estrategia es buenísima vais ahí veis un montón de viviendas esto ya os digo sólo si hay bastante oferta para para alquilar en vuestra zona y vais presentando ofertas bien gordas que vale esto 1100 700 a lo mejor puedes negociar hasta 800 ya os habéis ahorrado 300 euros al mes así que estos son mis consejos que funcionan me ha funcionado a mí han funcionado a mis clientes durante muchísimos años y creo que os pueden hacer un buen un buen apaño la 8 es la más la más gángster de todas lo ambiente pero las las otras creo que no presentan ningún conflicto moral ni muchísimo ni muchísimo menos nada más espero que las probéis que os funcionen y que os ahorréis una pasta cada mes y pues nos vemos mañana seguro paz